Canal Puebla punto com Y no va a terminar Y nadie hace daño Yo, yo estoy aquí Borracho y loco Mi corazón y vida Y ahora estoy aquí Borracho y loco Y mi corazón Ibiota Siempre brillará Y yo te amaré Te amaré por siempre Nena no te pese en acabar Que los viajantes Se van a abrazar Canal Puebla punto com